Cuando estoy llamando, estoy diciendo que es mi prima. ¿Con tu prima? ¿Qué más? Estoy diciendo que es mi prima, de que quiero ayudar a la familia. Y me llegaron, me, 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 este... Apenas puede hilar palabras para defenderse. Jesús Abraham Victorio Vallejos había llegado demasiado lejos sorteando información sobre su prima Jacqueline Salazar. Sabía lo que estaba haciendo en medio de un círculo ligado a Lampa. En exclusiva, Katherine Victorio habla por primera vez sobre los nexos delictivos de su hermano. Mi hermano llega a esas personas por querer hallar donde estaba la señorita. Lamentablemente, tocó con alguien que no debía. ¿A dónde llegó él? Tengo entendido que ha llegado, si es que no me equivoco, hasta al monstruo, creo. Según esta mujer, su hermano le ha confesado que hoy, estando detenido, ha recibido amenazas. Al parecer, sujetos ligados al monstruo quieren silenciarlo. Que acá no dicen de que a mi hermano lo tienen amenazado. ¿Qué le pedimos a los fiscales? Lamentablemente, la gente es a donde él llegó. ¿Esas amenazas a qué apuntan? ¿A ustedes como familia? Apuntaron directamente hacia mi padre. ¿Por qué apuntaron hacia mi padre? Porque es mi padre el conexo entre el coronel Carpio y el señor Jorge Salazar. Panamericana Televisión ha podido dar con este video de agosto de 2022. Aquí se ve al joven Victorio Vallejos, gozando en una fiesta chicha, muy cerca del estrado de los músicos. Curiosamente, se escuchan saludos para un tal Toney y para Alan, de quienes se trata. Coincidentemente, Toney es el segundo nombre de alias Narizón, uno de los secuestradores capturados en el búnker del delito. Y Alan es uno de los nombres que ha soltado el primo de Jacqueline Salazar en este interrogatorio. Según la hipótesis fiscal, alias Lito ya conocía a estos criminales de antaño. ¿Realidad o pura coincidencia? ¿Cómo lo puedo decir? Se llamó a un amigo, se me pasó el número de otro amigo, así, 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 hasta un tal Alan. Supuestamente se ve con ellos, con su grupo de ellos que lo tenían allá aquí. ¿Tú sabías? ¿Conocías a los amigos de tu hermano? No, yo no conocía a los amigos de mi hermano. ¿Suena a un tal Alan, tal Toney? Nunca en mi vida he escuchado a ningún tal Alan, ni ningún tal Toney, ni siquiera sé quiénes eran. En tanto, Jesús Víctor Acuña, el tío de la empresaria rescatada, tendrá que responder por el teléfono corporativo de su empresa, que se usó para las coordinaciones delictivas. Por él, el Ministerio Público estaría pidiendo una medida preventiva de ocho meses. Lo que está pidiendo el fiscal es una detención preventiva por ocho meses. ¿De tu papá? De mi papá. ¿Qué sustenta el fiscal según tu abogado? Eso es lo que quisiera saber yo. ¿Tú crees que estas comunicaciones, este presunto delito que ha cometido tu hermano, ha embarrado a tu papá? Lo ha embarrado, definitivamente lo ha embarrado. Padre e hijo están desde este domingo en la carceleta del Poder Judicial de Lima Norte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!